Música 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 Menudo juguete mas culo, damelo ahora es de mi propiedad Pero en serio primito, crees que esa es la manera de pedir algo? Que quieres que te diga, pues claro porque yo mando a qui primito y para que quede claro, este gato pitufo es mio y no te lo voy a dar así que adiós Nooo, no me vas a robar mi juguete Música Que quede claro que en maunda aquí y para que una uita, verás Música Música Gracias por el pitufo Música Música Que tal mis amores? Para que me has llamado hijito? Mi primito me ha cuidado mi huepe de gato pitufo y me ha dicho que yo soy un peor de dor que no me merezco nada Como te atreves ni muato? Ahora mismo dale ese gato pitufo a mi angelito Música Está todo bien angelito Que bonito juguete Hoy ya me tengo que ir Música Música ¡Suscríbete!